¿Utilizas aplicaciones de transporte para trasladarte? Sí, desde mi teléfono todo es más fácil. ¿Y puedes saber quién está detrás del volante? Pues sí, aquí viene su nombre. Mira, se llama Carlos. ¿Y sabías que ya puedes estar seguro que Carlos es un conductor seguro? No, no sabía. Por eso, a partir del 1 de diciembre, quienes estén dando servicio en cualquier plataforma, ya sean propietarios o conductores, tendrán la obligación, por ley, de darse de alta en el Registro de Servicio de Transporte Privado. Solo así las y los usuarios podrán saber quién está detrás del volante, si el conductor está capacitado para brindar el servicio, si tiene una constancia de conducción segura o si el vehículo se encuentra en buenas condiciones y cuenta con póliza de seguro. Entra a transporte.guanajuato.gov.mx y sigue los pasos. El trámite es sencillo y amigable. Viajar seguro nos conviene a todos. Secretaría de Gobierno, Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.